Gracias por ver el video. No, pero dicen que cuando se las arrancan así es porque están estresadas. ¿Cuánto le meten a una persona que lo agarren ahora con una chicha de daniema? En América vive el 41% de las especies de loros del mundo. De los cuales el 13% se encuentra hoy en día en riesgo de desaparecer. En Costa Rica, la Lapa Roja pasó de ocupar el 80% de todo el territorio nacional a tan solo el 20% para el año 1993. A pesar de que se ha trabajado a nivel internacional para buscar diferentes soluciones e implementar leyes que las proteja, la Lapa Roja continúa siendo uno de los animales en peligro de extinción. Como respuesta a esto, han surgido organizaciones que en conjunto se dedican al rescate de la Lapa Roja y a repoblar el paisaje del Pacífico Central Costarricense con las especies que se han perdido a causa del crecimiento urbano, la deforestación, contaminación y el comercio ilegal. En el Parque San Francisco de Neotropical Parrots, las lapas en mal estado que hayan sido decomisadas o entregadas voluntariamente, reciben atención médica, son alimentadas, rehabilitadas y criadas para su reproducción. Los alimentos de estas aves son preparados cada día con el fin de que siempre tengan comida fresca. La dieta de las aves consiste en frutas, vegetales, cereales y legumbres que son preparadas a diario para una alimentación completa y balanceada. El cuidado de los polluelos es la parte más delicada e importante del trabajo del centro de rescate. Una vez abierta la cáscara, los polluelos se dejarán con su madre por tres semanas. A los 22 días, los polluelos se trasladarán a un laboratorio. Ahí, los polluelos vivirán en una incubadora a temperatura ideal durante dos meses y solo saldrán de la incubadora para ser alimentados a mano. Apenas emplumando, los polluelos pasarán durante el día en una jaula interna y de noche en la incubadora. Al tercer mes, pasarán día y noche en la jaula interna, calentada con lámparas infrarrojas. Al año de nacidas, pasarán a los aviarios donde interactuarán con otras aves. Luego de permanecer dos o tres años en el aviario, las lapas se trasladan por un lapso de tres meses a una gran jaula de preliberación. Es aquí donde las aves aprenden a volar, aterrizar, socializan con otras lapas y se alimentan de frutos silvestres. Una vez que las lapas estén listas y se encuentren físicamente aptas, son transportadas a ecosistemas naturales seleccionados para este fin. A inicios de los años 80, el país venía sufriendo una disminución acelerada de los recursos forestales debido a la expansión agropecuaria y los monocultivos. Como respuesta a esto, el santuario de Macao, ubicado al sur de Turrubares, decide desarrollar un proyecto modelo de desarrollo sostenible, donde el pilar fundamental se basa en la conservación de la lapa roja por medio de la siembra de árboles que le proveerán alimento durante todo el año. Entre las especies que se han sembrado con este propósito están el almendro, guanacaste, javillo, cenízaro, espabel, gallinazo, poró y la palma coroza. Actualmente existen tres centros de liberación que gracias a su amor por la naturaleza han decidido unirse al programa de rescate y repoblamiento de lapas rojas en el Pacífico Central Costarricense. La Joya 2000 en Turrubares, Loma del Mar en Orotina y La Gaia en Manuel Antonio Quepos son sitios especiales con condiciones adecuadas para aclimatar y readaptar a las lapas a su hábitat natural. Durante los primeros dos años serán monitoreadas por expertos que se encargan de alimentarlas, vigilarlas y darles protección. La visión de dicho proyecto es lograr que al año 2020 las poblaciones naturales de Lapas del Pacífico Central y Sur de Costa Rica se logren comunicar y reproducir como una gran familia que vuela libremente en el ecosistema natural costarricense. Gracias. 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 Gracias.